Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Este creo que es el vlog número 28, es el primero de este año 2020. Estamos a día 13, no, 12 de febrero. La semana pasada empezaron las clases, pero no grabé porque no he estado aquí, he estado en casa, porque podía tomarme una semana de vacaciones y bueno, me la he tomado después de los finales. Y esta semana he empezado las clases el lunes, tengo el mismo horario, de lunes a jueves. Un poco salteado porque no tengo clases seguidas, tengo horas libres por medio. Ya sabéis que este año y el año que viene llevo clases sueltas de diferentes cursos, entonces los horarios no son seguidos, es un caco mental. Pero bueno, me cuadran bien las horas, salvo los martes, así que no me puedo quejar. Os apoyo, os cuento qué tal los finales, os cuento las asignaturas de este cuatrimestre, y os pongo un poquito al día. Bueno, a ver, voy a empezar por temas finales. Sabéis que llevaba seis asignaturas, de las cuales tres eran suspensas, una era una optativa que nunca había cursado, y dos asignaturas eran de segundo, que nunca había cursado tampoco. Bueno, aprobé las tres que tenía suspensas, aprobé la optativa, y aprobé una de las que nunca había cursado, y fue internacional público. No aprobé administrativo de segundo, pero no porque haya suspendido el examen, sino porque no me presenté ni en primera convocatoria ni en segunda. Pues os explico por qué. En los blogs anteriores os he explicado a lo largo del curso cómo he seguido la evolución de las asignaturas, y os conté que en administrativo me cambiaron muchísimo los profesores, tenía muchísimos apuntes, muchísimos manuales, no sabía por dónde coger la asignatura. Entonces, al no presentarme en primera porque me coincidía con otro examen y preferí presentarme al otro porque el otro era una asignatura suspensa y prefería asegurármela, en segunda convocatoria me pasó casi lo mismo. Tenía un examen de recuperación al día siguiente, prefería aprobarlo, y no me corría convocatoria, entonces decidí no presentarme. Básicamente ese fue el motivo, entonces al no correrme a convocatoria, dije yo, bueno, pues me presento el año que viene. Podía suspender una porque el año que viene solo llevo cuatro asignaturas, así que ahora llevaré cinco, todo muy bien la verdad. Así que podía permitírmelo y bueno, es lo que hice. De notas bastante bien, no me quejo, he tenido cinco, seis y siete, así que súper bien. Y bueno, quitando la que no me presente, aprobé todo. Así que estoy más feliz que una perdida. Y bueno, respecto a este cuatrimestre, tengo asignaturas salteadas, pues os decía al principio del vídeo que mi horario es un poquito lioso porque tengo horas sueltas por el medio, es una liada. Todas, todas, todas son suspensas, no he cogido ninguna que no haya cursado nunca. Además ya tengo cubierto el cupo de optativas, o sea, ya no tengo que hacer ninguna más. Así que ahora mismo estoy con suspensas. Y este cuatrimestre tengo internacional privado 2, que es de cuarto, que súper bien porque el año pasado dio apuntes, este año son los mismos apuntes, modifica alguna cosilla, pero bueno, estar atentos y no tengo que hacer apuntes. Después derechos y libertades de segundo, que es con la asignatura que he estado esta mañana. El sistema es un poco raro, quiero decir, nosotros vamos a clase, nos explican la asignatura, tú te lo preparas en casa 1, pues este sistema es completamente diferente. Tú te lo preparas en casa, el profesor te sube el manual, el trozo del manual donde viene cada tema, pues ahora has subido el tema 1, tú en casa tienes que leerlo, hacerte un resumen, después en clase estás dividido por grupos de 5 personas, y cada persona se ocupa de un apartado del tema. Primero, tú vas a clase y los días que hay dos horas, que son los martes, la primera hora, cada persona del grupo explica la parte que le ha tocado a sus compañeros, y en la segunda hora el profesor escoge a diferentes personas, de diferentes grupos, para que lo expliquen ante toda la clase. Entonces es un trabajo extra de hacer en casa, yo ya iba a hacer los apuntes, pero ya no es solo hacer los apuntes, sino llevarlo a estudiar. Luego tengo teoría del derecho, que es como filosofía, mismo profesor, mismo sistema, tomar apuntes en clase y luego hacer las sentencias. O sea, voy a estar estresada otro cuatrimestre más. Esa es de primero. Luego de tercero tengo concursal, de hecho concursal la tuve el año pasado, que fue la oral, porque me quedé en blanco en el examen. Este año espero no quedarme en blanco, porque me acuerdo de toda la dichosa asignatura. Así que voy a empezar ya de ya, hoy es la primera clase, así que desde hoy ya voy a empezar a estudiar. Y luego de cuarto también tengo procesal penal, que también ya tuve el año pasado, tengo los apuntes. Así que espero no tener ningún tipo de problema. Bueno, y esas son las asignaturas que llevo este cuatrimestre. Ya veis son pocas, así que tengo que sacarlas todas, sí o sí. A ver, tema, otro tema. Hablo así porque tengo un catarro, que llevo dos semanas con él. No se me quita, estoy con jarabe con de todo y no se me quita. Pero bueno, como os dije, hoy es miércoles, es día 12. Llevo toda la mañana preparando el tema de libertades, entre hacer apuntes bajo el imprimir y ahora he estado subrayando. Pero bueno, en fin, estoy un poco ya estresada por el medio hecho de que, como os dije, tengo horas vueltas y tengo la mala suerte de que el martes tengo dos asignaturas que me coinciden a la misma hora, no sé cómo voy a hacer. Una de ellas es libertades, así que no puedo faltar, y la otra es teoría, a la cual tampoco puedo faltar, porque si no, no tengo apuntes. Entonces no sé cómo voy a hacer, la verdad. Pero bueno, voy a intentar relajarme, porque es mi primera semana, en realidad es la segunda. Pero bueno, tampoco perdí nada de clase, porque como os digo, por ejemplo, concursal no ha dado nada, libertades empezó esta semana, teoría empezó esta semana, así que no he perdido nada de clase. Pero bueno, os dejo, porque voy a comer, me voy a clase, y luego os cuento, porque tengo a primera hora dos horas de proceso al penal, de tres y media a cinco y media, luego tengo dos horas libres, dos horas libres, y luego de siete y media a nueve y media, tengo derecho concursal. Así que planazo. Os sigo contando a lo largo del día, qué hago con mi vida, si me mato o no me mato. Por cierto, os voy a dejar por aquí el Instagram del canal, que me hablasteis muchos, ahora, esta última semana, de no encuentro tu Instagram, dónde está, de qué. Cuando me voy de vacaciones, normalmente, bloqueo el Instagram, no aparece, pero bueno, ya está otra vez activo, y subo publicaciones todos los días, entre las seis y las seis y media, dependiendo si estoy en clase o no, porque a las seis, tengo clase, se supone que los descansos son a las seis y media, y en algunas clases, no puedo coger el móvil. Entonces, entre las seis y seis y media, publico fotos todos los días. Hay que estaros atentos, dejo el nombre por aquí arriba. Nada, voy a hacer cosas, y luego os cuento qué tal el día. Buenas noches, a ver, os cuento un poquito, mi tarde, os cuento, os dije, hace un rato, por la mañana, para mí, para vosotros, es hace, cinco segundos, diez segundos, que, hoy tenía, dos horas de clase, dos horas libres, y otras dos horas de clase. Al final, me quedé en la universidad, en la cafetería, tomando algo, con unas amigas, y no vine para casa, en teoría, iba a venir a adelantar unas cosillas, pero bueno, como se quedaban, es la primera semana, no tengo mucha carga de trabajos, pues también me apetecía estar con ellas, y desconectar. Pero bueno, eso es lo que hice. Así que os voy a contar un poquito, hoy tuve, procesal penal, y concursal. Procesal penal, este cuarto, concursal de tercero, ambas, las tuve el año pasado, y procesal penal, nos han cambiado el profesor, otro sistema, el manual es el mismo, los apuntes más o menos me valen, estoy tomando algunos apuntes en clase, de la explicación que da el profesor, y bueno, así de apoyo, he de corregirlos del año pasado, ir mirándolos más o menos, por si hay que añadir algo, modificar alguna cosa, porque cada profesor es un mundo, cada uno tiene su forma de dar las clases, entonces, reestructuran un poco la asignatura, entonces, aunque valgan, y sea el mismo manual, hay que ir echándoles un vistazo, además, estamos dando el tema 2, los vamos a acabar ya, y va a saltar al tema 14, automáticamente, así que, voy a mirar esta semana, este fin de, el tema 1 y 2, los voy a revisar, ya los voy a imprimir para ir mirándomelos, porque si no, es mucha carga de materia, y después de concursales, el mismo profesor, el mismo sistema, y nada, estoy tomando apuntes en clase, de la explicación que da él, porque, es la ley, es estudiarse la ley, la ley cambiaria del cheque, y la ley concursal, estamos empezando por la ley cambiaria, y por la letra de cambio, así que estoy apuntando cosillas en clase, para después que me sirva de apoyo, a la hora de estudiar la ley, y entenderlo mucho mejor, pero bueno, ya el año pasado, lo entendí bastante bien, solo que me puse muy nerviosa en el examen, yo soy una persona que en los exámenes orales, se pone súper nerviosa, entonces, me fue muy mal, en primera convocatoria, me quedé en blanco, y en segunda, había tenido un examen, a las 8, así que, un desastre todo, pero bueno, este año, sí que sí, este año, es el año de sacar las 2, así que, nada, ahora son las 10, menos 20, deben de ser o así, no, miento, 9 y 28, voy a cenar algo, y voy a pasar una clase de teoría, porque mañana tengo 2 horas de teoría, y no quiero acumular otra hora más, entonces voy a pasar la clase de ayer, que además tengo apuntes del año pasado, que me han pasado unas amigas, y bueno, voy a revisar esos apuntes, que yo creo que me valen, así que voy a, voy a hacer eso, y mañana os cuento, porque este vlog va a ser de 48 horas, así que mañana por la mañana os cuento que hago, y a ver si me da tiempo a subir el vídeo de hoy, porque hoy es miércoles, los miércoles subo vídeo, ya lo sabéis, subo, Dios, los miércoles y los domingos, esta semana es un study with me, pero no sé si me va a dar tiempo a subirlo esta noche, porque son de 30 minutos, y son 2, con música y sin música, entonces no sé si me va a dar tiempo, si no, mañana a primera hora estará subido, así que también voy a mirar eso, os dejo, voy a hacer cosillas, voy a descansar un rato, me voy a poner a hacer cosas, y mañana por la mañana os cuento, os actualizo, y todo eso. Buenos días, a ver, os cuento un poquito, hoy es jueves, es la una ya, esta mañana he estado toda la mañana con teoría, al final ayer no hice nada, no me ha dado tiempo aún a editar el vídeo, bueno, lo tengo editado, está exportándose, pero me quedé sin batería, entonces me imagino que esta noche lo subiré, y nada, ahora me estoy haciendo algo de comer, así arroz con unos filetitos, porque la verdad no quiero cocinar, ni tengo mucha hambre, y eso es el plan de hoy, como os dije ayer, hoy tengo otra vez concursal, y dos horas de teoría de concursal, tengo tres horas, pero es para recuperar una clase que no dio la semana pasada, entonces tengo de normal una hora, pero he añadido dos horas más, entonces tengo clase tres y media, seis y media, iré a las dos primeras, o sea, hasta las cinco y media, y a las cinco y media que empiezo a teoría, me iré a teoría, y me quedaré hasta las siete y media, que son las horas que tengo, y ya luego vendré para casa, acabaré de editar el vídeo, barra exportarlo, barra subirlo, barra de todo, y nada, en un rato a ver si hay mejor día, y mejor luz, saco la foto, y así os la subo a las seis, como siempre, y nada, la verdad es que, os diría de, estoy estudiando un montón, estoy haciendo un montón de cosas, pero no, estoy intentando llevar los apuntes al día, ir mirando las cosas, poco a poco, sin agobiarme, quiero decir, no estoy empezando al cien por cien, estoy empezando poco a poco, evolucionando poco a poco, porque si me pongo ya, al cien por cien, con todo, estudiando, tal, sé que no llego a junio, que voy a llegar a junio super saturada, entonces necesito, ahora, después de exámenes, acabé en finales de enero, entonces necesito ir poco a poco, no empezar a estudiar ya super fuerte, sino llevar las cosas al día, pero ir mirándolo, entonces, así, no voy a llegar tan agotada a junio, porque si no, veo que en junio me estoy muriendo, además, mis exámenes empiezan el 20 de mar, de mayo, y, prefiero ir poquito a poco, tomarme estas primeras semanas, como, de descanso, pero, haciendo cosas, no dejar todo, de lado, sino ir llevándolo poco a poco, pero, sin ponerme los codos ahí, pues, al 100%, pero bueno, ese es el plan para hoy, buenas noches, a ver, os cuento, qué tal el día, son, las 9 y 16, he estado descansando hasta ahora, a ver, he llegado a las 8 casas, así que, una hora de descanso, pero bueno, me voy a poner ahora, con el turno de noche, porque quiero, pasar, lo que vienen siendo las clases de hoy, ahora, y, mañana ya estudiar, el sábado estudiar, el domingo, pues, no estoy, me voy a Madrid, así que, no voy a estudiar ese día, y el lunes por la mañana tampoco, porque vuelvo de Madrid el lunes, así que, ese es, mi plan de fin de semana, y, os cuento un poquito, qué tal la tarde de hoy, qué voy a hacer ahora, cómo estoy estructurando, las dos clases que he tenido hoy, y, y eso, os pongo ahora al día. Empezando por teoría, es lo mismo que filosofía, además es el mismo profesor, entonces tengo, que tomar los apuntes en clase, y, hacer, más apuntes en casa, completarlos, y luego tengo las sentencias, las dichosas sentencias, de las cuales aprende mucho, lo reconozco a día de hoy, de que, he aprendido un montón, con las sentencias del cuatrimestre pasado, porque tengo ejemplos para todo, y te ayuda a saber, pues, todo lo que dicen los tribunales, de ciertos derechos, pero también reconozco, que quitan muchísimo tiempo, y es un putadón, pero bueno, se le da, el reconocimiento al profesor, de, tiene razón, es un buen sistema, pero quita mucho tiempo, bueno, entonces, el sistema, voy a llevar el mismo, que en filosofía, hago yo mis apuntes, me estudio tal cual lo dice el profesor, y hago las sentencias, y luego, cuanto más notan las sentencias, ya saque de media, menos nota necesito en el teórico, así que, ese va a ser mi plan, para teoría del derecho, y además, es una asignatura, muy similar, quiero decir, es como, lo mismo, aún encima, teoría es en primero, filosofía es en segundo, entonces, teoría es la base, de lo que das en filosofía, ya tengo filosofía aprobada, ya me sé filosofía, entonces me está resultando, mucho más fácil, teoría, y la otra asignatura, que tuve hoy, fue derecho concursal, que ya la tuve el año pasado, y ya os comenté, un poquito como iba, era la ley, las dos leyes que hay, pues, estudiar todo de la ley, es más, las tengo por aquí, todo esto es concursal, ¿vale? Esto viene a ser las dos leyes, hasta aquí, es una, y esto es otra, vale, pues te las tienes que saber las dos, entonces, mi sistema de estudio, este año, de concursal, es la ley del año pasado, no la he vuelto a imprimir, porque, me parece una tontería, ya tengo anotaciones aquí, que están bien, entonces, directamente voy a estudiar por esta ley, y después, lo otro que voy a hacer, es tomar los apuntes en clase, tomar toda la explicación que pueda en clase, de lo que dice él, porque, más o menos, él va artículo por artículo, te lo va explicando con sus palabras, para que tú lo entiendas, entonces, soy bastante rápida, tomando notas, y es lo que estoy haciendo, me pillo una libreta, para no perder nada, porque, sí, soy muy organizada, soy muy metódica, soy muy quisquillosa, para algunas cosas, pero también, tengo veces en las que pierdo folios, y lo que es que yo se lo digo, porque, no puedo tomar apuntes, en folios cuadriculados, o sea, tiene que ser folio blanco, y me pillo una libreta, de hoja blanca, y, pues este es el panorama, todos mis, resúmenes de clase, entonces, viene muy bien, porque, voy a estudiar la ley, pero lo complemento con la explicación, y si no entiendo algo, pues acudo aquí, tengo todo súper bien explicado, así que, ese es el panorama, y ahora lo que voy a hacer, es, mirarme, una última clase de hoy, porque hoy tenía 3D concursal, y a la última no pude ir, entonces me la voy a mirar ahora, por unas notas de una amiga, y luego, haré los apuntes de la clase, de las dos clases de hoy, de teoría, y, importante, os voy a editar ahora el vídeo, porque, hoy por la mañana edité el de sin música, y ya lo subí, y ahora, voy a ponerle la música, y lo voy a subir con música, por eso tengo el ordenador aquí debajo, y nada, eso, voy a dejar este vlog aquí, porque tampoco lo quiero hacer muy largo, lo voy a subir el domingo, o mañana, posiblemente mañana a la noche, ya lo tenga programado, y nada, espero que os haya gustado, darle like, si es así, y todo eso, lo que digo siempre, suscribiros, si sois nuevos, y acabáis de llegar por aquí, de ahí casualidad, os voy a dejar por aquí, el Instagram del canal, el nombre, subo fotos de estudio, actualizo todos los días a las 6, os cuento, pues que tal llevo la universidad, y todo eso, así que os invito a que me sigáis, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, que nos vemos en el siguiente vídeo, que nos vemos en el siguiente vídeo, que nos vemos en el siguiente vídeo,